Una universidad global y local. Global porque mira más allá de sus fronteras y local porque acoge a toda persona que llega. Glocal es quizá una de las definiciones más precisas de la Universitat Politècnica de València, que esta semana, coincidiendo con la celebración del Día de Europa, acoge las jornadas de seguimiento para asociaciones para la cooperación organizadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Vamos a acompañar a las instituciones que participaron en la convocatoria 2022 de asociaciones para la cooperación en su etapa final de los proyectos. Son proyectos que pueden durar hasta 36 meses y, por lo tanto, le vamos a acompañar en esta etapa final para impulsar los resultados de sus proyectos en esta etapa. Durante dos días, las personas asistentes han podido poner en común el estado de sus proyectos, desarrollados en diferentes niveles educativos. En la Comunidad Valenciana también tenemos muchísimos centros educativos, también de etapas anteriores a la universitaria, que ya en este caso están llevando a cabo proyectos en el ámbito de la educación obligatoria, bachillerato, muy especialmente en la formación profesional y también en educación de personas adultas. Y, de hecho, somos la segunda comunidad autónoma por detrás de Andalucía en centros acreditados en movilidades, tanto en el ámbito escolar como de personas adultas. Una internacionalización que en la UPV está presente en proyectos que van más allá de la investigación y la docencia, vinculados con la innovación académica y el apoyo a la cohesión social en colectivos menos favorecidos. Es un programa que ayuda mucho a la internacionalización de la universidad, a la cooperación y va más allá, porque yo personalmente puedo compartir la experiencia a través de estos programas. Se puede llegar mucho más lejos en cuanto a conexiones con otras universidades, otros centros de investigación y poder reforzar también la participación en programas como el Programa Marco de Investigación de la Comisión Europea. Cabe recordar que en el ámbito de Erasmus+, la UPV participa en uno de los principales consorcios internacionales del programa Campus Europeos Enhance. Y en temas de movilidad, Valencia es la ciudad número uno en recepción de Erasmus.